Esta rola que sigue, será que vamos a dedicar a esa gente que está en la selva de Chiapas defendiendo su dignidad. Al ejército zapatista de liberación nacional, a todos esos campesinos que defienden su dignidad y que lo único que piden es tierra y libertad. A todos esos transgresores de la ley. ¡Viva Zapata cabrones! ¡Viva! ¡Gora Euskadi! 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 ¡Gora Euskadi!